Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos en un día más a este su canal, Manito Bordadora. Amigos, en esta ocasión vamos a hacer un bordado súper sencillo para una hojita, ¿ok? Así que pues si quieres ver el paso a paso de esta puntadita que le vamos a aplicar a esta hojita, pues quédate conmigo porque el paso a paso empieza ya. Ok, mis queridos amigos, para iniciar voy a enseñarme los colores que voy a estar utilizando para bordar esta bonita hoja. Voy a estar utilizando este color, amigos, de color... es un color verde matizado. Trae diferentes tonalidades de verde, encendido, medio, amarillo y culmina en un azulito bien bonito. Entonces voy a estar utilizando este y para el centro de lo que es mi hojita, porque la he dividido en dos, voy a estar utilizando este color verde y este sí es oscuro. Vamos a estar iniciando con el primer tono, que es el matizado. En hebra doble voy a estar haciendo lo siguiente. Voy a seguir aquí, ven en esta parte, y voy a introducir mi aguja un poquito arriba, ahorita, no abajo totalmente, salgo abajo de la puntada que acabo de dar, así, nuevamente cruzo la puntada y la inserto arriba de la anterior. Hoy nuevamente salgo abajo de la puntada que acabo de dar, y nuevamente cruzo hacia el otro extremo, y voy a dejar un espacio, y nuevamente salgo abajo de la puntada que acabo de dar, vuelvo a cruzar, así, salgo abajo de la puntada que acabo de dar, así como saliendo arriba de la anterior, así, nuevamente cruzo, así. Y salgo abajito de la puntada que acabo de dar, y nuevamente cruzo la puntada hacia el otro extremo, vuelvo hacia atrás, salgo arribita, así, y vuelvo a salir abajo de la puntada donde acabo de insertar mi agujita, y nuevamente. Se va a ir tejiendo una puntadita como trenzadita, bien bonita, así, de esta forma, haciéndolo así, salimos, cruzamos, salimos más arribita, ahora introducimos nuestra agujita abajo de la puntada que acabamos de dar, cruzamos la puntada, dejamos siempre un espacio, chequen como voy haciéndolo, y nuevamente salgo abajo, así, y voy cruzando mi puntada, así, salgo abajo, cruzo hacia el otro lado, dejo un pequeñito espacio, no mucho, y nuevamente salgo abajo, y ya voy cruzando siempre así la puntada. Esta puntada es una puntada muy fácil de realizar, déjenme decirles que no es complicada, vamos a ir haciendo estos, esto es como tipo zig zag, de un lado al otro, mostrando, haciéndolo, haciendo lo que les estoy mostrando, siempre vamos a salir abajo de la puntadita que acabamos de introducir, vamos a introducir la arribita, y chequense que salimos en la parte de abajo, así, nuevamente cruzamos, y ya vamos tejiendo la puntada. Esto lo voy a ir haciendo, amigas, por todo el contorno de mi hoja, ven que ya va saliendo toda la tonalidad, también del verde matizado que les estoy mostrando, ya va saliendo el tono de verde matizado que estamos utilizando. Chequense como lo vamos haciendo, en esta ocasión vamos a combinar este tono matizado con el verde que les mostré que es de un solo fondo. También ustedes pueden hacer este tipo de puntadas en los tonos que ustedes prefieran, ok, no tienen que ser solamente en los tonos que yo les muestro, yo les doy mis ideas. Así vamos a ir por todo el contorno de nuestra hojita, chequense como la voy realizando, siempre voy haciendo las puntadas cruzadas, salgo en la parte de abajo, luego vuelvo a cruzar la puntada, y salgo en la parte de abajo, así, y se va formando como una trencita, bien bonita, similar a una trencita, verdad, miren, así en esta forma. Les recomiendo mucho este bordado para sus proyectos, queda bien bonito, para sus hojas, ustedes sabrán en qué diseñito la quieran aplicar. Así que voy a terminar de contornear mi hojita, y ya vuelvo para mostrarles lo siguiente que vamos a realizar, también me falta el centro, y ese lo vamos a hacer en un solo tono, ok, así que pues continuamos en esta forma. Ok amigos, una vez que ya llegué a la parte de arriba, te voy a enseñar cómo voy a hacer para bajar, voy a salir aquí en la punta, o sea, yo seguí como una división, no la dibujé aquí amigos, pero imaginariamente seguí hasta arriba como dejando una división, que quedaran las dos partes iguales, y ahora pues voy a hacer lo mismo. Chequen cómo voy a realizar esta puntada, pueden hacerla así también, voy a mostrarles. Y ahora lo que vamos a estar haciendo es hacer la cruzadita, saliendo, introduciendo nuestra agujita como quien dice en la anterior, o sea, donde nosotros introducimos la agujita, en esa parte, así. Hoy nuevamente cruzo, hago aquí mi puntadita, y vuelvo a hacer lo mismo en el otro lado, pero introduciendo la aguja en donde la introducimos anteriormente, como en esos puntitos de las puntadas anteriores, para que queden como juntas, nuevamente cruzo, así, y voy introduciendo mi agujita en los huequitos de la puntada anterior, va haciendo como mi guía para que quede una puntada parejita, así. Nuevamente voy buscando los hoyitos de la puntada anterior, o los puntitos, y cruzo. Y así voy a ir bajando, tratando de hacer las puntadas a la misma altura que están las demás, como que para que todo vaya ordenado, amigas. Así. Para que todo vaya ordenado, vamos a ir bajando de esta forma. Chéquense cómo lo vamos haciendo. Y así lo voy a hacer hasta llegar hasta abajo. Ahí se va viendo, amigas, también el tono del matizado, ven que se mira bien bonito. Y ustedes saben que las hojas no tienen un color uniforme. Las hojas tienen varios colores, entonces por eso decidí utilizar este. Ok, así vamos a hacerlo hasta abajo, de esta forma. Ok, amigos, una vez que ya tengamos nuestra hojita así de esta forma, pueden observar que queda bien bonito el matizado por todo el contorno de la hojita. Ahora me voy a pasar al segundo tono que les mostré. Voy a introducir mi agujita aquí, en esta parte, en la parte de abajo, pero me voy a ir guiando por los puntitos que se formaron en la puntada anterior. Me voy a ir como guiando para que todas mis puntaditas queden a la misma altura, así. Ya cambiando de tono, siempre lo voy a estar utilizando en hebra doble. Ok, así que pues voy a ir cruzando mi puntadita, siempre saliendo abajo de la puntada que acabo de cruzar. Voy a cruzar nuevamente y voy a insertar mi agujita en esta parte. Miren, me voy a ir guiando por todas mis puntadas anteriores. Voy a introducir en esta para que queden a la misma altura, tanto de la derecha como izquierda. Salgo en la parte de abajo de la puntadita anterior. Nuevamente cruzo la puntada y salgo en la parte de abajo. Cruzo nuevamente buscando la puntada del contorno. Salgo en la parte de abajo, cruzo hacia el otro extremo buscando la puntada del contorno. Y así voy a ir haciendo esta puntadita hasta llegar a la parte de arriba. Me voy a ir guiando por las puntadas del contorno. Por esos puntitos que se formaron, ahí voy a ir introduciendo esta puntadita. Así lo voy a ir haciendo hasta llegar a la parte de arriba. Como pueden ver, no es una puntada nadita de complicada. Es bastante fácil de realizar y bastante rápida, déjenme decirles. Y es muy bonita porque pueden hacerla en varios colores. Las hojas pueden hacerlas en un solo fondo, pero te recomiendo que la hagas en dos tonalidades porque se ve bien bonito. Y ustedes saben que las hojas en su mayoría no tienen un color uniforme. La mayoría de hojas tienen varios colores. Entonces, pues les recomiendo que la hagan en, digamos, en dos tonos. Para que también se vea lo de, se sepa distinguir lo del centro con lo del contorno. Así que, pues, así vamos a continuar y hasta llegar a la parte de arriba. La misma puntada nos va indicando. La misma puntada nos va indicando cómo vamos a ir reduciéndola. Ella sola se va reduciendo a medida que nosotros la vayamos haciendo la puntada, pues, se va reduciendo. Porque, pues, es por el espacio. Vamos a terminar como en punta y vamos a hacer lo mismo. Siempre lo mismo. Así que, pues, voy a continuar haciendo mi hojita en esta forma. Y ya les muestro cómo vamos a culminarla. Y, pues, bien, mis queridos amigos, así es como quedó la hojita bordada. Como pueden ver, un bordado súper fácil, muy bonito. Y que ustedes pueden, pues, utilizar, digamos, los colores de su preferencia. Espero que les haya gustado esta puntadita. Suscríbete, por favor, a mi canal Manito Bordadora. Comparte este bordado y dime qué te pareció esta puntadita. Ok, espero que estén bien. Cuídense mucho. Su amiga Jessy se despide. Bye. Buenas noches.